Vamos a nuestra agenda. Ahí tiene usted toda suya la cámara. Exactamente. Tenemos muchísima información cultural, pero vamos a tocar algunos de los temas que han sido noticias en las últimas horas en Bolivia, como ha sido la presentación del cortometraje Guardianes del Planeta. Esta pieza audiovisual es una sinergia intergeneracional entre niños y adultos mayores, que también toca un tema interesantísimo y es el trabajo con el medio ambiente. Veamos de esta presentación detalles que fue en el Centro Simón y Patiño. En espacios de la Fundación Simón y Patiño se proyectó el cortometraje Guardianes del Planeta, sinergia intergeneracional bajo la dirección artística de Percy Grandy, producción y producción de María Teresa Ordóñez, con la participación del Club de Cine Globo Rojo, paradiso dinámica de cine igual a hechos pantomina. Este proyecto tiene cuatro pilares fundamentales. Uno es la conservación del medio ambiente, el segundo es la interacción intergeneracional entre abuelos y nietos, que es tal vez lo que más nos ha motivado a empezar este proyecto. Otras son la capacidad inventiva y de imaginación que tienen los niños para poder simular, jugar con animales imaginarios, con objetos imaginarios. Y bueno, la otra es aprender la actuación. Estos son cuatro pilares fundamentales que se han juntado en este proyecto para llevarlo a cabo en una época de post-pandemia, digamos, que nos ha tenido, el tiempo de la pandemia nos ha tenido un poco restringidos, pero apenas hemos podido salir con ciertas medidas de seguridad, se ha llevado a cabo el proyecto. Obra de pantomina experimental integrada al video para la creación de un producto audiovisual denominado Pantocine, con la participación de niños aficionados de 4 a 12 años y adultos mayores. Entonces habíamos pensado que para facilitar y hacerlo más rápido este proyecto, podríamos hacerlo en un ámbito de no hacer diálogo, simplemente señas. Y para esto surgió la pantomima como una alternativa. Mezclar con el cine es como retroceder a principios del siglo XX cuando el cine era mudo. Entonces tenemos antecedentes, pero que se habían ya quedado en el olvido. Ahora ya estamos queriendo resucitar esto por una forma de experimentar nuevos ámbitos en la cinematografía. La madre naturaleza sufre incontables agresiones de la humanidad, que se ha ocupado de sobreexplotar el medio ambiente con acciones irresponsables. Un joven siente el dolor de la madre naturaleza y decide convocar a los niños para reeducar a los adultos en el respeto a la naturaleza. El tema evidentemente del medio ambiente es el más importante porque es un tema que está vigente y no le estamos tirando mucha pelota. En realidad en todo el mundo, no solamente en nuestro medio, sino en todo el mundo se está pasando que el medio ambiente se está deteriorando a mucha velocidad y bueno, nadie toma cartas en el asunto. Hay muchos saludos a la bandera, pero en realidad no se avanza nada. Entonces este proyecto es para sensibilizar a los niños, sobre todo, para que los niños sean los agentes que promuevan en los mayores el cambio hacia un mejor trato al planeta. Y nosotros seguimos precisamente con más información también internacional que se genera en el ámbito de la cultura. Nos vamos precisamente hasta Irak. A este país han regresado los arqueólogos europeos en busca de tesoros culturales luego de varios años de no estar en el país precisamente por las guerras y por otros conflictos que se desarrollan en esta nación. Los arqueólogos están de regreso en Irak. Tras años de guerra y conflicto, los científicos vuelven con entusiasmo al país de Medio Oriente en busca de tesoros culturales milenarios. La última vez que trabajé aquí fue en 1989 y evidentemente pensábamos volver enseguida, pero sucedió la guerra de Kuwait y todos los eventos que cada uno conoce y que nos alejaron del terreno por 30 años. Valé, del Centro Nacional Francés de Investigación Científica, encabeza la misión franco-iraquí que trabaja en el desierto de Larsa, al sur de Irak. Este sitio es un paraíso para explorar la antigua Mesopotamia. Por aquí pasaron el imperio de Akkad, los babilonios, Alejandro Magno, los cristianos, persas y gobernantes islámicos. Larsa era la capital de Mesopotamia justo antes de Babilonia. Al inicio del segundo milenio, durante dos siglos, Larsa dominó todo el país hasta que el gran rey Amurabi asaltó la ciudad en 1762 a.C. Sin embargo, los investigadores se vieron forzados a abandonar el país por la historia reciente de Irak, llena de conflictos, en especial tras la invasión encabezada por Estados Unidos en 2003 que sacó del poder a Saddam Hussein. Después de que Bagdad derrotó al grupo Estado Islámico en 2017, el país se estabilizó permitiendo el regreso de las misiones de expertos extranjeros. Otro equipo trabaja en un sitio de Aljira, una antigua ciudad cristiana que vivió sus mejores días en los siglos V y VI. Hemos encontrado pistas que sugieren que una iglesia podría estar enterrada aquí debajo y podría haber un santuario. Aljira es menos antigua que otros sitios, pero según los arqueólogos es muestra de que Irak o Mesopotamia es la cuna de civilizaciones. Y si estamos en julio pues no podemos evitar hablar de una de las grandes mujeres del arte latinoamericano. Estamos hablando de una pintora, de una artista que luego de su muerte se ha convertido en ícono de la cultura pop y también del movimiento feminista. Esto último sin proponérselo. Justamente un día como ayer murió Frida Kahlo en el mismo lugar donde nació. Hoy queremos recordarla también en esta primera emisión. En julio hay tres aniversarios que recuerdan a una de las pintoras más famosas del mundo. Su nacimiento, muerte y la inauguración de su casa como museo. Un día como hoy pasó a mejor vida en el año 1954. Pero todo julio se celebra a Frida Kahlo, la artista surrealista que transmitió en sus pinturas el sufrimiento de su vida, perdurando durante muchos años en el pensamiento de la opinión pública. Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón conocida mundialmente como Frida Kahlo fue una pintora mexicana reconocida como un icono pop de la cultura de México. Su obra gira temáticamente en torno a su biografía y a su propio sufrimiento. Fue autora de 150 obras principalmente autorretratos en los que proyectó sus dificultades para sobrevivir. Su vida estuvo marcada por el infortunio de sufrir un grave accidente en su juventud que la mantuvo postrada en cama durante largos periodos llegando a someterse hasta 32 operaciones quirúrgicas. La obra de Frida y la de su marido y su eterno sufrido el pintor Diego Rivera se influenciaron mutuamente. Ambos compartieron el gusto por el arte popular mexicano de raíces indígenas inspirando a otros pintores mexicanos del periodo postrevolucionario. Intrépida, liberal y atrevida el carácter de esta pintora fue determinante para sus obras ella consideraba que pintaba su propia vida pero el mundo dio un movimiento que hoy en día sigue peleando por los derechos de la mujer. En 1939 expuso sus pinturas en Francia gracias a una invitación de André Breton quien intentó convencerla de que eran sus realistas aunque Calo decía que esta tendencia no correspondía con su arte ya que ella no pintaba sueños sino su propia vida. A pesar de perder la vida a una temprana edad sus pinturas quedarán durante muchos años siendo la pintora que muestra su sufrimiento para que el público lo contemple. El rostro de la artista mexicana con sus características cejas pobladas y sus trenzas negras arremolinadas sobre la cabeza se han vuelto desde hace años en un verdadero ícono global. Y luego de acercarnos gringo a la vida de esta imprescindible de esta mujer que ha marcado generaciones para todo el tiempo una mujer que no se sabe de que murió eso es importante decirlo porque muchas personas pues quisieran muchas veces saber pero no se le practicó la autopsia al morir y pues ahí quedó así que Frida se lleva sus secretos también. Cierto pero lo que si queda registrado es el dolor terrible con el que convivió durante larguísimos años de su vida casi toda su vida fue un dolor permanente para ella dolores físicos dolores físicos ella decía hay una frase imperdible de ella que decía algo así como he tenido dos accidentes tremendos en mi vida uno fue el tranvía un accidente que tuvo muy joven luego de esto tuvo unas 32 operaciones quirúrgicas operaciones que no le resolvieron su situación médica y decía que el otro accidente había sido Diego Diego Rivera el gran pintor también mexicano que ya era muy conocido cuando en la década del 80 Frida lo conoce que lo conoce en el mismo tiempo que empieza a frecuentar algunos clubes políticos en México donde también conoce a la fotógrafa Latina Modotti también otra mujer grandísima de la cultura y dice que el peor de todos sus accidentes fue Diego un amor doloroso también yo tengo una hermosa frase de Frida que la recuerdo siempre dice quise ahogar mis penas en licor pero estas pinches aprendieron a nadar si es así también decía yo le cuido lo que usted me dure que lindo una genia tenemos agenda si tenemos agenda porque también el motivo de que nosotros estemos esta mañana aquí es que usted se entere de lo que está sucediendo con los principales eventos culturales en el país y que también por supuesto puede hacer parte de ellos vamos a conocer que tenemos preparados para nuestra agenda cultural tenemos la presentación de la serenata de la paz este 14 de julio a las 19.30 horas en el teatro nuna es decir esta noche esta noche si casi todo lo que tenemos va a ser para esta noche y el teatro nuna de altiplano hermoso de un grupo de banda fusión un abrazo a mi amigo Bustillos el director toda la semana el teatro nuna tiene una presentación especial desde ayer comenzó teatro nuna en la calle 21 de Calacota en la calle 21 de Calacota aquí en la paz exactamente frente al banco grande unión que hay justamente en esta calle vamos tenemos también la presentación del catálogo y del libro fiesta y poder tradición cultura y fe también este 14 de julio a las 17.30 horas en el auditorio del museo nacional de etnografía y folclor más conocido como el MUSEF eso está en el centro de la ciudad también nos llega desde la literatura la presentación del libro la calle abierta como un sueño hacia cualquier azar de Ignacio Prudencio también será por supuesto este 14 de julio a las 16 horas en el piso 21 de un espacio presencial con por supuesto con las medidas de bioseguridad por la situación que enfrenta el país ya sabemos con la COVID y esto será en la fundación Patiño y también tenemos un recital de celo clásico esto será en el centro Fearless de Cochabamba este jueves 14 por supuesto a las 16.30 horas con ingreso gratuito y nos queda también una propuesta que llega desde las artes visuales será la presentación de la exposición Volveremos que está a cargo de Amilcar Ramiro Quintana Arandia en el Museo Tambo Kirquincho Quintanilla ¿no? Quintanilla exactamente sí es que vengo sin lentes para hacérmela guapa que estará hasta el 20 de agosto expuesta así que usted puede acercarse a esta muestra que ya vemos que tiene varias funciones entre ellas también tiene espacios de gráfica y escultura muy bien eso es todo eso es todo lo que tenemos no es poco no es poco está buenísimo si tuvieras que elegir una ¿dónde te irías? yo creo que yo me iría a la presentación del teatro en una yo me voy a igual en altiplán sí linda presentación mañana nos vemos ¿no? sí mañana nos vemos bien tempranito para actualizar que tenemos también para el fin de semana va a ser un placer como siempre muchísimas gracias